Óyeme una cosa, tenemos ya varios años en el aire con este espacio, ya él nos ha, Alfred, visitado en otras ocasiones, pero viene hoy a romper esta tarima. Él es de San Pedro de Macorís, tranquilo Marquito, que vamos ahora, vamos primero a conversar con él, para que él, Alfred, como tú puedas, compadre, si me quita el feedback de aquí, es un palo, ¿entiendes? Me dé energía positiva primero, para que él arranque su espectáculo con buen pie. Buenas tardes, Marco Caminero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, hermano? Mira, a esta muchacha, le dieron toda la belleza al mundo, las demás mujeres no tienen derecho. Esa es Lorena y Noah, yo sé que en San Pedro de Macorís hay muchos cuartobates. Mucha co-cola. Mucha co-cola. Mucha co-cola en sentía. Sí. Mira, Marco, te hemos visto muy activos en las redes sociales. Gracias, hermano. Con tus comidas, con tus ensayos, con la banda Dinamita. La bandita Dinamita, mírala ahí. La bandita Dinamita, muy buena, mi hermano. Más en sentía que una candelita. Exacto. Además, mucho bolero. Yo sé, esto es improvisado, Marquito. Claro. Cuando yo entro al... Pero así no puedo trabajar, mi hermano. Tienes que bajarlo aquí. Cuando yo entro al plató, yo cambio totalmente el esquema. Ay, mi madre. Lo cambio. Entonces, yo quisiera que Marco Caminero, arrancando. Esto no está montado, ¿eh? Me hiciera un bolerito temprano. Vamos a un bolero, Marco. Sí, vamos a un bolero. Que tú eres un bohemio natural. Ahí está el pianista y el bajista que siempre están montados, Alfred. No es que los quite, Alfred. Es que me dé brillo y me ayude. Para que tú me entiendas, hermano, cuál es el asunto. Todo va a estar bien, pero un bolerito. Vamos a iniciar con un bolerito. Sí, yo quiero que Marco inicie temprano. Sí, puti, para que, Marquito, la gente vea las cualidades primero como bolerista y luego viene una versión especial, Yuley. Ya lo hemos tenido aquí en otras ocasiones y siempre es un show excelente el que nos brinda a nosotros y a toda la gente que está en sintonía con Bebeto TV. Él está cuadrando ahí, Lorena. Él está cuadrando, porque él es músico, ¿eh? Él es músico, entonces está cuadrando con el pianeta. Mira, dándole los tonos. 20 mayor, 15 mayor. Mira, tú me das esto, tú me das. Está hablando con él ahí. Este es un programa diferente. Vamos a empezar un poco romántico, pero después vamos a encender esto. Candela, sí. Candela, fuego. ¿Puedo, ven? Él está jugando los tonos ahí. Está jugando los tonos. Sí, Marquito, está jugando los tonos. Estoy improvisado, Iván. Que lo mío así. Iván es el sonidista estrella del Seibo, ingeniero de sonido. Ahí está Marquito cuadrando con ellos para complacer a Bebeto con un bolerito y a la familia dominicana. Esto no estaba previsto, ¿eh? Ahí está. Está cuadrando. Lo sentió Marquito. Aquí. Él lo va a marcar. Está cuadrando. Vamos a ver. ¿Qué lío tú me has metido? Él te metió un lío, Marcos. Tengo que decidirme para llantar y yo en el ensayo lo hago. Entonces, cuando llegáramos aquí, dije, improvisado, pero justo ya estaba montado. No, esto es improvisado. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Bueno, compadre, ahí están las condiciones de Marquitos Camineros, temprano en Bebeto TV. Marcos, tú estás celebrando los 35 años de la producción Machete y Gillette. Exactamente. En octubre de 1987, tú y yo éramos bebé. Dos bebecitos. Carajito. Dos bebés. ¿De verdad, Marcos? Dos bebés. En el 87 lanzamos esa producción que se llama ¿Por qué se me fue la Mayimba? Sí. Porque el nombre original de Machete y Gillette es ¿Por qué se me fue? Y la gente le cambió el título. Le cambió el título. Le puso Machete y Gillette porque una parte, al final nosotros decíamos Machete y Gillette. Entonces la gente, y realmente es más comercial. Sí. Entonces recuerdo que creo que fue en noviembre que te llamamos. Sí. Y te dijimos, Bebetón, este tema está arrollando en el país, se extiende por toda Latinoamérica y Estados Unidos. Sí. Necesitamos un musical. Sí. Porque antes le decíamos musical. 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 Videoclino, musicalito. Sí. Y entonces tú cogiste tu equipo de gente, tú estabas en Telecentro. En TV13. Se llamaba TV13. Exactamente. De ahí cogiste entonces para San Pedro. Sí, para San Pedro. Te quedaste casi una semana allá. Yo no sé dónde tú te hospedabas. Yo estaba, yo era un niño, un niño inquieto. Deje eso ahí. Yo era un niño inquieto. Yo lo sé que comiste mucho yaniqueque. Sí. Es verdad. Mucho cangrejo. Y mucho pecado. Te viste mucho guababero. Sí, guababero, es verdad. Me trató bien la familia de Marco. Mucho dompines con bacalaos. Tu madre, cualquier trato para nosotros. René, tu familia. Todos los muchachos me trataron súper bien en ese video. En muchas locaciones. Sí. En el mismo San Pedro, en todas las riberas del río Iguamo. Mira eso. Fuimos a la residencia del que era entonces senador, nuestro gran amigo y hermano, Josecito Jacín. Sí. Fuimos aquí a Juan Dolio. A Juan Dolio. Eso es de Cameron, Juan Dolio. Es de Cameron, exactamente. Esas modelos son gringos. Y yo le dije, mire, ¿quién salió en un video? Le hablé en inglés. Esa joven que está ahí. Yo le dije, sí, claro. Y ahí la puse. Esa joven es cubana, estudiaba medicina en la Universidad Central del Este. En la UCI, sí. Y entonces la utilizamos como modelo. Le digo. Y la niña, Marco, es la niña. Ah, ya, esa es mi sobrina. Tu sobrina bella. Tiene tres niños ya. Tiene tres. Oye, ojalá que el video corra para que la niña que está dando así y bailando es la sobrina de Marco y ya tiene tres niños. Oye bien, al igual que yo, tres niños. Reside en Miami. Desde luego hablábamos al principio que tú y yo éramos dos bebecitos. Nuebecitos de caja, hombre, era muchachito. Dos bebecitos. Yo tenía como 17 años, ¿eh? Muchachito, hombre, ya haciendo videos. Y tú sabes también. Dos carajitos, dos carajitos. Sí, súbelo, hombre. 35 años de la producción Machete Gillette. Yo quiero ver a la niña. Súbelo. Mírala ahí. Esa niñita que está ahí. Esa es la sobrina de Marco Caminero. Esa niña linda, la de adelante. Ay, qué bueno. Dale play, hombre. Cala ahí. Ay, hombre, qué historia. Eso es lo que nos une, Yulay, con los artistas dominicanos. Esa empatía, ese cariño y esa trayectoria que hemos compartido con ellos tanto tiempo, con Marco Caminero. Un gran amigo, ¿eh? Una historia muy linda, con un trabajo impecable. Y me gustaría preguntarle a Marcos, ¿por qué, teniendo San Pedro un referente, con qué ha hecho tan buena música, tan talentoso? ¿Qué le ha hecho falta a estas nuevas generaciones para que se motiven a hacer merengue también? Buena pregunta, Marcos. Bueno, bueno, bueno. Es cuestión de generacional. Lo que pasa es que la música actual son otros códigos. Desde luego, cada generación viene con su paquete, ¿no es verdad? Correcto. Con su música. Entonces, la música urbana realmente le pertenece a estos tiempos. Ahora bien, la gran mayoría de los jóvenes lleva en su ADN el merengue. Ellos podrán escuchar el dembow, el reggaetón, que yo creo. Pero ustedes suenan ahí machete gilet y cerrarán. Se prende la pita de la vena. Seguro porque es el dominicano, tú sabes. Y bueno, yo les exhorto a las nuevas generaciones que están haciendo esta música urbana que deben de tener un poquito más de cuidado en la parte literal. Porque aunque cambian los tiempos, pero las buenas costumbres, la formación familiar, eso no varía nunca. Entonces, usted no puede actuar a su libre albedrío sin saber que está ofendiendo a otros. ¿Por qué no? Eso está de moda y es asunto generacional. Eso es lo que hoy la gente consume. No, lo consume una parte. Pero hay otros que sí tenemos muy buena educación. Y nosotros le estamos inculcando a nuestros hijos esa educación que recibimos de los padres nuestros. Amén. Así que... Esa es la motivación de Marco, que es lindo un poco la letra de los músicos urbanos. Tengo música urbana, me gusta. Tengo mis favoritos también. Y bueno, acuérdate que... ¿Cuál es tu favorito? Bueno, la familia, Nicky Jan. Nicky Jan, la familia. Nicky Jan, que es mi primo. Es su primo, ¿verdad? Mi primo. Qué bueno. Mira, Marquitos, vienen las fiestas navideñas ya. Ya se acercan. ¿Algunas expectativas de Marcos con las fiestas navideñas del presidente Luis Abinader? ¿Expectativas de Marcos? Bueno, yo estuve leyendo ayer a nuestro hermano El Cangrejo, Raffi de Olio. Ok. Que ha sido una propuesta muy interesante. Ha sido una propuesta muy interesante con respecto a eso. Hace dos años que las fiestas no se han podido realizar. Sí. Por asuntos, la pandemia. Sí, sí, sí. Todas esas cosas que han sucedido. Y yo creo que es un buen momento ahora, ya, este año, de que el gobierno retome de manera formal, como se hacían hace tres, cuatro años atrás. Sí. Y que se una con los empresarios como tú, que defienden el merengue. Y no solamente, porque no estamos hablando de que solamente los merengueros que van a trabajar. Sí, todo el mundo. Trabajar. Bachata, típico, música urbana, todo el mundo. O sea, el dembow, el reggaetón, todo. Entonces, Ameluña, vamos a una foto del presidente Luis Abinader, Daniel, que esto es bueno. En el Palacio siempre están grabando el DNI este programa. Es bueno, entonces, que también el presidente, vale, ya que sepa la inquietud de los artistas dominicanos. Porque a mí me dijo una persona muy cercana al presidente, me voy a recibir el nombre, que el presidente como que no le interesaba eso. Y eso a mí como que me preocupó, Marquitos. Dije, Bebeto, el presidente no le preocupa eso de fiesta. Él no tiene eso, tiene muchos problemas. Y yo, wow, pues es parte de la cultura y los músicos dominicanos, y los artistas, y los sonidistas, y la gente que vende sus refresquitos, su agua. O sea, es una empresa, presidente. O sea, hámelo un llamado, Marquitos, al presidente Luis Abinader, para que tome en cuenta que hay que hacer las fiestas populares este año. Las cámaras son tuyas, Marquitos. No, nuestro presidente Luis Abinader es un hombre preocupado por toda la evolución de lo que es la sociedad dominicana. Se preocupa por todo. Fíjate que ahora, recientemente, cuando hemos tenido problemas del clima que ha azotado a algunos pueblos, allí se presenta él. Y por primera vez estuvo, dando el asunto de meteorología, estuvo allí sentado con el director. Y entonces, yo creo que este año sí ya es momento para que la clase artística, que somos los últimos en la escala de productividad, cuando hay necesidades. Porque lo último que piensa la gente es en bailar, en fiestar, hay que cubrir otra cosa. Pero ya es tiempo, porque nosotros tenemos nuestras familias. Esos muchachos son músicos, todos son padres de familia, aunque jóvenes, pero son padres de familia, tienen responsabilidades. Y necesitamos tener una digna fiesta de fin de año. Necesitamos que el día de Nochebuena nuestra mesa esté también con lo necesario para nosotros poder disfrutar en paz y en armonía las fiestas navideñas. Así que yo creo que este año los asesores del gobierno en materia de música deben de tomarnos en cuenta a todos, no el grupito, no la élite. Y no quería caer en esto. No, yo lo dije ya en mi comentario, en la entrevista que me hicieron en Nuria Digital, yo dije, ojalá que sea para los pequeños. Ese fue mi comentario en ese reportaje de Marco Caminero. Ya está hecho el llamado al presidente de la República. Ojalá que el presidente, usted empera, esté llamado Marco, porque eso depende solamente de él, que diga, oye, eso va. ¿Verdad? Seguro, seguro. Y una cosa, ese presupuesto de las fiestas de fin de año para las orquestas, ¿está ahí? Está ahí, está ahí. ¿Hay 50 frisados que no se repartieron? Eso está ahí. Sí, hay 50 frisados, sí. Ese presupuesto, ese presupuesto. 100 millones me parece un presupuesto bien para los músicos, tarima, montaje, y que promuevan las fiestas también. No que toquen con dos gatos. Que promuevan las fiestas y el público vea las orquestas. Eso es lo importante. Porque tampoco es robarle el dinero. No, no se puede robar. Marco Caminero, son las 1.45, 46, 47, 48... Pam, dame el reloj, Eduardo. Eduardo, despierta, ¿está, Eduardo? Ahí, dame el reloj. 1.42 de la tarde. Esa es la hora en RD. Marcos Caminero cumple, July, 35 años de la producción Machete y Gilé, que yo fui un protagonista de esta producción por el video de ese tema. Siendo un niño. Siendo un niño, claro. Yo fui un niño prodigio. Entonces, Marcos, vamos a darle 20 minutos a Marcos Caminero para que celebre los 35 años de Machete y Gilé. July, meta mano. Pues vamos a disfrutar del repertorio de Marcos Caminero, 35 años de Machete y Gilé en Bebeto TV.